Para quienes se encargan de elaborar productos de chocolate, la Pascua es una tradición. En Ricard, los huevos de Pascua se producen hace alrededor de 20 años, tanto para el mercado local como para el exterior. Comienza en diciembre y se van fabricando, se comienzan con los de leche y después arranca ya en enero la decoración. Básicamente tenemos dos tipos de huevos, los huevos de leche, que son los que son sin decoración, y los huevos de con decoración, que son básicamente de semiamargo, que generalmente se combina mejor con el azúcar de la decoración. Los hay para todos los gustos y bolsillos, desde un ejemplar de 20 gramos hasta uno de 10 kilos. Siempre van surgiendo nuevos productos, podemos comentar que este año tenemos los huevos de Peñaroli y de Nacional. ¿Cuánta gente trabaja en total en la producción aproximadamente para la zafra de Pascua? Y nosotros en el momento de la zafra tenemos como 300 personas en la planta. Aumenta el cuadro básico más de 100 personas para poder cubrir con la demanda.